Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lupita Lu y vamos a preparar gel a paletas de bandera, como esta. Súper sencilla. Suscríbanse a mi canal. Vamos a los ingredientes. Bueno, vamos a necesitar muy pocos ingredientes. Son muy fáciles de conseguir. Un litro de leche, yo voy a usar tres cuartos de leche. El sobre de gelatina puede ser de coco o hay de leche condensada. Yo le voy a agregar, aparte, extra leche condensada y vainilla. La voy a poner a calentar, que no hierva, solo caliente, para agregar el polvo y después la leche condensada y la vainilla. Aparte, tengo agua tibia. Voy a usar mitad y mitad para hacer mi gelatina. Le voy a agregar un extra de grenetina. Una cucharada a cada cajita, también a la de leche. Para que mi gelatina quede súper firme y no se nos ponga aguada al momento de desmoldar y se nos rompa. Esto es para que la gelatina quede más firme. Y voy a necesitar estos tipos de moldes. Los puedes conseguir en las tiendas de plásticos. Estos son muy económicos y es para paleta. Y palitos de madera o de plástico. Y estos son transfers. Estos los consigues en tiendas de materias primas. A mí me costó como 20 pesos y 35 piezas. Es tinta comestible. Yo nada más las voy a recortar una por una y las voy a pegar en mi gelatina. Pero eso lo vamos a ver al último. Así que reserva. Voy a poner en papel un poco de aceite para engrasar mis moldes. Voy a engrasar uno por uno. Yo cuando lo engraso lo meto al congelador aproximadamente 10 minutos. El aceite no cambia nada el sabor a tu gelatina. Así que no te preocupes. Es solo para desmoldar. Y sea más fácil. Voy a agregar mi gelatina verde primero. Voy a poner unos tres cuartos. Porque no quiero que quede lleno. Quiero que mis tres colores queden aproximadamente iguales. Así que solo voy a agregar un poco. Lo voy a meter, no quiero que cuaje. Solo quiero que semi cuaje. Así que esténse al pendiente. Solamente lo voy a dejar aproximadamente en el congelador de 15 a 20 minutos. Y ya quedaron mis gelatinas llenas. Y ya quedaron mis gelatinas llenas. Para que en el momento de vaciar los colores no se nos vayan a despintar. Así que déjalos un rato en enfriamiento. Yo voy a poner los palitos hasta que cuaje la blanca. Para que no se me hagan tan feos. Así que vamos a volver a meter aproximadamente en el congelador 15 minutos. Listo, mis gelatinas ya quedaron llenas. Al congelador. Tengo mis palitos. Se los voy a acomodar. Yo metí a remojar mis palitos en agua aproximadamente media hora. Para que no le dé el sabor a madera al momento de comer las gelapaletas. O después puedes poner palitos de plástico. Lo que tengas a la mano. Listo, ahora voy a agregar mi gelatina sabor rojo. Sabor fresa. Esta se la voy a dejar casi llena. Y vamos al congelador. Aproximadamente por 5 horas yo deje las mías. Deben de quedar bien cuajadas. Al momento de desmoldar no se nos rompan. Listo, movimientos circulares. Y miren que fácil sale nuestra gelapaleta. Ya ven, súper fácil. Yo ya desmoldé todas mis gelapaletas. Ahora tengo mis transfers ya recortados. Los voy a poner boca abajo. Y les voy a dar una como sobada. Así, suavecito. No los vayas a mover para que tu transfer quede bien, bien plasmado. Ya tengo todas mis gelapaletas con los transfers. 15 minutos y listo. Quedaron. Adiós. Espero les guste mi receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!